¿Qué es lo que ha pasado con un jugador menos? Entonces esos riesgos tienen su ganancia y hoy lo supimos aprovechar. ¿La velocidad de Rojar y de Carlos Güell fue fundamental para este partido? Fue fundamental porque ellos dieron espacio atrás en el primer tiempo, no salían y esperaron mucho, no les supimos entrar y bueno realmente por eso también la ausencia por ahí, hasta que se ponga bien físicamente Vázquez va a ser muy importante para estos partidos porque cuando se mete un rival acá adentro y no le podemos entrar necesitamos llegar por fuera y concentros y ahí lo vamos a estar. Pero por lo menos en el segundo tiempo Platense pensó que con un hombre más podía atacar y ahí aprovechamos el espacio nosotros. ¿Cómo resume este partido? Un partido intenso y lamentablemente castigado por los árbitros tal vez, pero bueno, yo no quiero hablar más de eso, pero ya nos expulsaron a Kioto, ahora nos vuelven a expulsar a otros futbolistas. Realmente estamos siendo castigados como nos pasó el otro día también contra Motagua, así que realmente queremos terminar con 11 y que no tengan tanta predisposición para expulsar a los futbolistas. ¿Son jugadores claves en su esquema, profe? Sin ninguna duda que son jugadores claves, pero bueno, lamentablemente ya tenemos dos, le dieron tres fechas a Kioto, en minuto 90 lo expulsan y bueno, realmente lo importante es que se ha ganado y ya vamos a pensar en el domingo. Gracias.